Me voy a enlazar esta mañana, ustedes ya se habrían dado cuenta de este video, ayer empezaba a circular, me daban a conocer un video que me indignó muchísimo y que me preocupa porque me imagino que ante esta nueva realidad, pues muchos trabajadores tendrán que hacer sus funciones y estar pidiendo y explicándonos las medidas como lo están haciendo en muchos comercios esenciales, que están abiertos y que para operar requieren contar con ciertas medidas de higiene, bueno pues circuló ayer y daba a conocer mis redes sociales tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram este video donde un joven fue golpeado por una persona cuando le solicita que se ponga el cubrebocas, ojo, fueron dos veces las que les dijo, el video que circuló pues ya se da a conocer cuando va en la segunda ocasión, nada justifica, nada justifica lo que pasó el pasado lunes cerca de las 10, 11 de la mañana, platico con el afectado esta mañana, es un joven de 23 años que trabaja, trabaja en esta, en esta sucursal, en la sucursal comercial, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás de salud principalmente? Buenos días, pues voy mejorando poco a poco, los mareos persisten, dolor de cabeza, pues ya un poco mejorando, gracias a Dios. A ver, cuéntanos, porque bueno, ayer pedíamos autorización para compartir esta imagen que circulaba que la propia empresa pues tenía a través de sus cámaras, ¿qué ocurrió? Bueno, cuéntanos, relátanos un poco porque ha habido, la mayoría de la gente se ha indignado con este hecho y no falta la gente que no sabe y empieza a hablarnos y eso a mí no me parece, pero bueno, yo como periodista o como comunicadora, como reportera, trato de ser imparcial y abordarme al hecho, aquí ocurrió un hecho que es indignante y que puede pasarle a otra persona, cuéntanos, fue lunes. Desde, pues el día lunes en la mañana yo simplemente estaba cumpliendo con mis labores y pues me puse en la entrada, simplemente recibí de los clientes y fue a las 10.20 cuando ingresó este sujeto. ¿No había guardia de seguridad? Perdón, nada más explícame. No, no había guardia de seguridad, yo lo estaba cubriendo en su momento porque entraba más tarde. ¿Y? Este, ya fue cuando, pues ingresó este sujeto y pues le pedí amablemente que se pudiera ir a cubrebocas porque no podía ingresar a las instalaciones. Ya fue cuando yo le dije, pues, que no había problema, que aquí vendíamos cubrebocas en la local y ella me dijo sí, sí, y a la Roy y entró y se fue de paso. No entró al área de caja, se quedó como en la parte frontal, ¿verdad? Sí, se quedó como en la parte frontal. Y este, ya fue que, pues, obviamente fui a decirle por segunda vez que es posible encargar cubrebocas por medios de prevención que nos pidió la empresa. ¿Tu tono cómo fue en esa segunda ocasión? ¿Molesto? Porque hay gente que dice, es que se le acercó, se le enfrentó. Yo vi que te acercas y le dicen, nunca lo tocas, ¿no fuiste grosero o sí? No, en ningún momento. Simplemente le dije, oye, en serio, te encargo de cubrebocas. Y ya, pues, me dijo una grosería él. Y le dije, yo sé, pero, pues, son protocolos de la empresa. Y, pues, como que ya estaba molesto. ¿Y no trataste de alejarte? ¿Estabas muy cerca de él cuando te golpeó? Él se acercó mucho, pues, y yo, pues, fue como de que, pues, obviamente sí, como que sí me entró algo de miedo, pues. Y ya fue cuando nomás... Diste como dos pasos, ¿no?, hacia atrás. Sí. Y ya fue cuando de repente, pues, nomás me dio el golpe. Pues, ya me iba yo a alejar cuando fue cuando me dio el golpe. ¿Qué sucedió? ¿El golpe te lo da a, como veo la imagen, como en la parte de entre la, no sé, la nuca o la parte como un gancho? Pues, me dio como un gancho, pero en la cara fue. En la cara, como en la barbilla del lado izquierdo. Y dijo, cuando caí, y, pues, me golpeé la cabeza en la caja. Y ya, pues, cuando caí el piso, ya perdí conocimiento total. Y, pues, cuando desperté, me toqué la cabeza y, pues, estaba sangrando. Estaba sangrando. Aunque llegó la policía, el sujeto se fue. ¿Qué sucedió? Cuéntanos. Tú te quedaste, veo que te auxiliaron. Ojo, ¿eh? Se acercaron mujeres, señoras. Había varones por ahí. Nadie se acercó. Tres mujeres veo que de entrada se acercan. No sé si un muchacho también. Pero fueron la mayoría mujeres. Muchos observaron. Cuando se dio, todavía se siguió caminando. No sé si se metió a la tienda el hombre. Pero te auxiliaron ahí empleadas. Sí, me auxiliaron, más que nada, mis compañeras. Fueron las lacioneras. Este, pues, los compañeros rápidos lo que hicieron, pues, porque se quedaron impactados. Marcaron simplemente a la policía. Este, el muchacho procedió a la fuga antes de que llegara la policía. Y, pues, ya cuando llegó la policía, nomás, pues, simplemente ya se buscaron los datos del sujeto. Entonces, me tomaron, a mí me hicieron preguntas y todo. Y, pues, ya normal, ¿no? Ahorita ya, pues, ya se consiguió toda la información necesaria para la demanda. Ya se aplicó la demanda. Y, pues, espero, ojalá que se haga justicia, ¿no? ¿Cómo te sientes ahorita? Tú ayer me decías, platicaba yo contigo para una entrevista para Televisa. Y me explicabas que te habías desmayado el día de antier, el día martes. Así es, el día de antier me desmayé. Y, pues, lo bueno, pues, es que estaba acostado. Me empecé a sentir eso, súper mareado. La vista se me puso borrosa y, de repente, ya no me acuerdo de nada. O sea, es que un golpe en la cabeza es un golpe en la cabeza. Obviamente, pudiera haber consecuencias. Esperemos que no sea así. Nos decías ayer que tú querías, porque, pues, de alguna manera puede haber temor. Estamos viendo las imágenes ahorita en la transmisión de Facebook de este video y también de las que nos comparte de esta herida de cuatro, se le hizo una sutura de cuatro puntos. Cuéntame, por favor, ¿qué sentimiento tienes ahorita? ¿Es miedo? ¿Es angustia? ¿Es coraje? ¿Qué tienes ahorita? ¿Qué sientes? Pues, más que nada, es una combinación entre angustia y, pues, coraje. Porque, pues, simplemente yo estaba cumpliendo con mis labores. Es cierto, comprendo alguna vez a las personas que, pues, venimos con problemas de casa, venimos con algún coraje externo. Pero, pues, también nosotros como empleados simplemente estamos cumpliendo nuestra labor y, pues, se me hace injusto que uno lo tenga que pagar. Yo quisiera dejar un mensaje porque a mí el tema este del morbo y el amarillismo no me gusta y siempre lo he dejado muy claro. Pero yo empecé o pregunté más allá, este caso ahí con los aguados, estuve platicando. Y, entonces, me pongo a pensar que ahora con estas medidas que es una medida obligatoria, que va a ser hasta en las escuelas, que va a ser cuando usted vaya a lugares públicos, a lugares que estén también como esenciales. O sea, que pudiera haber otro sujeto que haga lo mismo y yo sí quisiera que quedara muy claro que cada quien tiene que hacer su parte. Pues, tú como trabajador, te lo está pidiendo la empresa y con una sonrisa tienes que pedirle al cliente. ¿Te habías encontrado con otras personas que se molesten o normalmente hay personas que no traen el cubrebocas? ¿Tú, Gavía, qué sucede? A ver, cuéntame. Pues, en algunas situaciones sí hay personas como que les molesta, pues, que le pidan el cubrebocas o, pues, que tomen las medidas de prevención. Pero, pues, la mayoría en su momento hace caso, pues, hace caso y, este, o entran al comercio, cumplen con comprar el cubrebocas, se lo ponen y todo bien. Renegando, pero lo hacen en algunas ocasiones. Nomás simplemente fue este sujeto el que, pues, reaccionó violentamente por primera vez. Tú ya conocías y también dentro de los comentarios, sí ya sabes que de pronto la gente, sin conocer y sin saber, yo antes de hacer público este caso, hablé con los abogados de la empresa, con los abogados que te están llevando y asesorando y me explicaban, pues, que tú tienes siete meses ahí. Tú me decías también que eres un joven tranquilo. Tú conocías este sujeto, ¿has tenido o tuviste antes algún altercado con él? No, no, no lo conocí, yo el sujeto, este, pues, no, no, o sea, nunca había tenido ningún problema con él. ¿Sabes que se habla de que es pareja de una persona que trabaja ahí contigo, de una empleada? Sí, me comentaron después ya de lo sucedido. Pero tú no sabías, tú no lo conocías, tú no te habías tenido una riña antes con él, o sea, no hay nada personal, pues, que pudieras decir, ya la traía conmigo, ya teníamos un antecedente. No, para aclarar ese punto, porque si me di cuenta en algunos comentarios, este, no, o sea, yo no tengo nada que ver con él, no había ninguna relación. Era la primera vez que lo conocía yo y no sabía ni que era el esposo de una compañía. Ok, esto para dejarlo claro, porque mira, luego se inventa cada historia, ¿verdad?, y tampoco no se vale. Aquí lo que estamos exponiendo es el hecho. Bueno, tú solicitaste en dos ocasiones y también, no, pues, es que fue y le dijo y también como que fue muy salsa el trabajador a pedirle. Hay un antecedente, usted está viendo el video cuando el joven se le acerca por segunda ocasión. Si usted es trabajador de un comercio y le dicen, no vas a dejar pasar a quien no traiga y no eres policía, pues, ni modo que lo regreses. Ya le dijiste una vez, tú suponías que el señor iba a ir a comprar el cubrebocas, pues, y lo dejaste adentro. Así es. Según yo, pues, le señalé incluso dónde podría comprar el cubrebocas y fue cuando se fue de paz. Dos ocasiones, pues, fueron dos llamadas de atención. Así es. ¿La policía llegó al cuánto tiempo? La policía llegó como a los 15 minutos, llegó muy rápido, la verdad, pero ya el sujeto ya se había dado a la funda. ¿Has tenido ahorita, ya fuiste a interponer la demanda ante la fiscalía? Ya sé que está el informe policial homologado, pero la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado ya se hizo. Sí, así es, ya se hizo el día de ayer, fui, ya me tomaron todos los datos, ya se hizo todo el proceso y ahorita está en investigación todo eso ya. Sé que tienes atención, una atención médica hoy, te van a hacer alguna tomografía, ¿qué te dicen los médicos? Así es, voy a ir a la atención médica ahora, hacer una tomografía para, pues, nomás simplemente corroborar que no tengo algún golpe interno o algo que me pueda afectar más adelante. Ok. ¿En tanto estás incapacitado? Sí, ahorita por el momento sí estoy incapacitado. ¿La empresa te está brindando todo el apoyo o no? Sí, la empresa me está brindando totalmente su apoyo, me lo está demostrando, es a todos los días, están a pendiente de mí y cualquier cosa que ocupo, ellos me brindan todo su apoyo. Muy bien, ¿en estos siete meses en la empresa habías tenido algún incidente? No, no había tenido algún incidente así, pues, malo, pues, el primer incidente me pasa y me están demostrando el apoyo total. ¿Eres de aquí de Hermosillo? Así es. Muy bien, ¿qué mensaje por último quieres darle a la gente? Porque nos vamos a encontrar con todo tipo, y ayer salí a relucir esto, varias historias que me contaban gente, Karina, yo he pedido, y también con groserías, que a mí me han dicho que es ridícula porque pido esto, que el otro le pide la sana distancia y se enoja, y bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva realidad. Lo que no nos podemos acostumbrar, que quede claro, porque esto es una realidad, son este tipo de hechos violentos. No podemos permitirlos, estoy en contra de ellos, la violencia siempre es violencia. ¿Qué mensaje quisieras darle, pues, a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, y que se va a encontrar con empleados como tú, que estén haciendo su trabajo? Dinos, por favor. Pues más que nada les pediría, pues, que nos tengan un poco de tolerancia, ya que, pues, son cosas que nos exigen a nosotros, pues, simplemente nosotros cumplimos con nuestro trabajo, y más que nada es por la prevención para que no se enfermen ustedes, o sea, las personas, y evitar cualquier contagio de este virus que nos está haciendo daño ahorita y últimamente. Pues más que nada es por el bienestar de cada una de las personas, pues, lo cual no es algo como para molestarlos. Muy bien, yo sé que cumples con tu trabajo. Pues decimos que estés bien, ánimo a echarle ganas, y pues, bueno, cualquier situación en lo que podamos ayudarte estamos a la orden, vamos a estar al pendiente de tu caso, y que esto sea un antecedente para que no ocurran, así como se están dando lesiones en médicos, en enfermeras, pues no se vale que se hagan este tipo de hechos y que ande gente suelta, golpeando por donde quiera y a la hora que quiera, eso no se vale. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias, Karina. Gracias, abrazo. Ahí está este joven de 23 años que fue agredido, agredido por un cliente que lo golpeó y bastante fuerte. ¿Sabe qué hubiera pasado? Este muchacho corrió con suerte, porque este tipo de golpes hemos visto gente que muere al instante, muere al instante con solo caer y golpearse la cabeza, así que bendito Dios está para contarlo este joven y esperemos que no tenga consecuencias, que no haya secuelas, pues, de esta herida que le generó esta caída, porque el golpe sí le da en la cara, lo deja, lo bloquea, pues, como dicen en el box, y lo deja en el piso inconsciente, pero se golpeó con la esquina de una caja registradora, con una de esas cajas que están ahí, pues, se golpeó y se ve claramente en el video. Lamentable este hecho que ocurrió aquí en Hermosillo el pasado lunes.